Música Buena compadre Oh my god Jajajajaj Compadre, compadre ¿Cómo está compadrito? ¿Todo bien compadre? ¿Cómo están las familias y los niños? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eh, compadre Bueno, estamos de nuevo aquí en Pastoy, compadre Eh, sí, eh, contento de estar aquí En... ¿Cómo se llama? En este nuevo estudio de Pastoy No digo que obviamente los nuevos estudios están Son como etapas No, es que lo que pasa es que En el estudio uno de Pastoy tienen una plaga de patones Y se transforman en estos semi Semi monstruos, ¿cachai? Claro, estos brujos Claro, exactamente, bolas Pendejos Sí, sí, pues como te digo Tengo que eliminar a los patones Y para eso necesito una escopeta, así que... Anyway, ahm... Aquí he tenido una recortada Y bien recortada porque el agua cae... El agua cortaste mucho Claro, me caqué solo el culiao, bueno... Antes que te vuelvas Y obviamente este va a ser el segundo episodio De coleccionista Exactamente, compadre... Como dijimos en el capítulo anterior, la gracia de esta edición de coleccionista De las tres que vamos a mostrar Es que no son como la típica edición de coleccionista De hecho, la edición de coleccionista que les voy a mostrar ahora Es interesante porque es la versión japonesa ¡Cacha! Y todo lo que viene del capítulo Es todo weird Todo es raro una hueá Y la gracia que tiene es que salió una edición de coleccionista japonesa Que es la que vamos a ver ahora Pero también salió una edición de coleccionista occidental Ah, ya En la edición de coleccionista occidental Ah, ya En la edición de coleccionista occidental En la edición de coleccionista occidental Era como la típica edición de coleccionista De hecho, venía figuras Y lo daste, blablablabla Y ahí lo puedes No, no es mejor, claro Pero esta es distinta Y la vamos a ver Al fin Esta edición de coleccionista no es ni nada más ni nada De menos compadre que Debería empezar por aquí Ah, no, bien, bien Es compadre de lo que está viendo ahí atrás Que todavía probablemente no saben de qué Pero es de VLABUT SOULS SUUKS Traducido al lenguaje normal No con el idioma de enfermo culiao que uno ocupa Es Dark Souls 2 Y cabe destacar Este dato es de mi compadre, pero lo voy a decir yo Cabe destacar que mi compadre Entro a la pasta A la pasta Vígida A la pasta dura de los SOULS De todo lo que es un SOULS like Con este juego Gracias a Dark Souls Fue el primer Dark Souls que jugué Y de ahí Hasta el DERWIN Así que Vamos allá Vamos allá Esta es pesadita Es más chiquitita Pero es pesadita Pero es pesadita Es lo que dijo ella Es chiquitita pero pesadita Dark Souls 2 Collection Edition Y esto es un Un papel Es un papel Es como una Mira los japoneses tienen una guaya que se llama OBI 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 Que básicamente hace alusión al OBI Que es lo que se usa para amarrarse de alguna forma La Yucata o la Pero son cosas como un pullover Una guaya que va encima siempre Es una guaya con la que se amarran la guaya Y a los discos Los discos japoneses Le ponen una guaya alrededor Y eso se les dice OBI Ya Es como que cumple la misma función de una guaya por encima Exactamente Y bueno Es algo parecido esto Pero esto no es completo Esto está abierto grado Ya Y dice que te trae 3 Es de la versión de PS3 obviamente Dice PS3 Dark Souls Collector Aquí está todo en japonés así que ni hueá Pero aquí salen los contenidos básicamente Cada uno de esos cuadraditos es lo que viene Claro Pero bueno obviamente que Que más te puedo decir que la versión son jabones Es como eso Es como eso Esto lo vamos a ver Oye que bueno Y aquí está la cajita Y tiene ¿Cómo se llama esa hueá? Si me lo van a decir Varniches de reserva compadre Tenemos un logo ahí Y eso es como un escudo compadre Esta hueá Es como del Del reino parece Así como del Que sale en el juego Pero no me acuerdo en realidad Porque bueno vale Yo no estoy jugando a la versión ahora Mi compadre él está jugando ahora En este mismo momento Right now Pero yo lo jugué hace más de 10 años Claro obviamente Es un poquito complicado acordarse Es como no me acuerdo mucho Así que Y esto es todo negro Es como bien Dark Pero así como bien Como almas oscuras No es que Es que el negro siempre va a ser elegante Bueno y sirve para todo Que será lo que quiere el negro ¿Cierto? Jajaja Puta con la que salí Puta con la que salí Puta la hueá Puta la hueá Con la que salí Está bien Me sorprendí Jajaja 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 Claro Y aquí tenemos ya Oye que hueá más hermosa Aquí voy viendo porque son varias cositas Tiene primero que nada El juego El juego El juego El juego Está bien Dark Souls 2 Esta es la versión japonesa obviamente Ya Para no entender ni hueá For Japan only dicen Solamente para Japón Dark Souls 2 en japonés La catalogación es 0 Porque es el tipo de catalogación que se usa en Japón No es SRB Toma ¿Cuánto saben compadre? ¿Pero cuánto saben? Del disco Dark Souls Es que mi compadre ha aprendido mucho Apunta gente allí en ETR Jajaja Jajaja Hay que decirlo Hay que hacerlo Y viene su librito En el juego Puta que era lindo cuando venían así Como a la antigua A la antigua Y viene Jajaja Es buen libro Y viene contenido Ahora los hueones no gastan ni un peso en la hueá Y me hacía que cobran más caro Me hacía los conchitos Y me cobran un poco 80 dolares Anyway Viene el juego de Blade 3 Japonés Y este Es La Banda Sonora Oh Son de que no es para Ay mal hueá La Banda Sonora Bueno En general Los juegos soft tienen una tremenda onda Sonora buena Así que Es muy orquestado Todo Y bueno viene Original Soundtrack El disco Y acá Guacho Mapita Bueno aquí En la parte del Ah claro Vienen los temas Los tracks Ahí se alcanza a ver Vienen los tracks Y acá Y acá viene Subhuacho Mapita Subhuacho Mapita Subhuacho Mapita Subhuacho Mapita Subhuacho 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 Mapita Aquí estamos en las tierras de Riddindolf No me acuerdo como se llama la guay No no se Subhuacho Mapita Ahí está el mapa Se alcanza a ver Ay la guay hermosa Y hasta otro lado Las clases Las clases del juego compadre Que clases loco Pura clase compadre Y con ilustración ahí Al cerdo compadre Si son como ilustración muy Lord of the Round Lord of the Round Y saben los Covenant también Los logos de los Covenant Esta Bueno ahí hay que Bueno Se alcanza a ver Todas las clases Y acá está en la clase Deprived Que es la clase donde empieza mi pelota Básicamente Sin nada Y en la clase donde los guanes true Empiezan por esa clase Si Y vamos armándonos en el camino Claro Esa guay lo hacen los verdaderos true De... Claro Yo me hice una guay Una guay culada De mira el tiro Una guay culada 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 Acá viene Una guay japonés Que no se lo que es Ya Un texto Un texto Dice Todas las guay les chupan el pico Jaja Dice Pico para el que los le Firmamos Hire Takami Yatsaki Y aquí viene una Una carátula alternativa Ah para... Una carátula alternativa Si porque viene como la parte adentro Que es diferente Vamos a hacer la chicha weón Que hile po Ahí está Como se llama La guay del Salta Isabel ¿Qué es eso? Jaja Ahí está la grátula Y ahí está por pico Es como... Un extra Viola Acá Esto lo vamos a ver después Porque es como... Ah, antes con la weón Antes con la weón Jaja Y aquí viene el clásico Un libro de arte Pero weón Mira esa presentación Oye la weón La cago El arte de Dark Souls 2 weón Con barniz de la selva Tiene el logo Tiene relieves En el relieve Y aquí adelante también Tiene todos esos detalles en relieve Disculpa Podemos mostrar esta parte de atrás Con Pawan Que la cago Ahí Ahí claro Los relieves están muy largos Todos esos relieves Y aquí adelante The Art of Dark Souls Y puta que lindo Porque esta weón Echa en vez Un... Como se llama esta weón Un balsamo visual weón Si Mirar weón 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 No tiene Pero... Ya está al tránsito Y... El arte de Dark Souls Y... La weón Bacán Que hermosa weón Que son ilust... Bueno las ilustraciones Artes conceptuales Pero están a... A página completa weón Bueno Claro No se andan cagando con... Mira ¿Cachai? Es muy Lord of the Rings Y está la página completa ¿Cachai? Y bueno Como weón Arte pico vi mirándolo Pero bueno Libro de arte Es lo que se puede esperar Pero ahora viene lo... Lo raro ¿No? Y la parte de que... Puta si lo estamos mostrando en un programa de figuras Algo hay que mostrar Algo hay que mostrar Algo hay que mostrar Tómalo 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 Sacan la bolsidix Si Me estáis weando con una caja madera weón Me estáis weando con una caja madera weón Es una caja madera weón Oh chucha weón Como agarretante vuelo weón Este es el logo, el logo que venía en la otra vea y bueno, ya con esta pura vea es como... Aunque me dieron mojón adentro que está ahí por pagado Ahí viene con un... para abrirlo... Bien bonita la vea Qué elegancia la de Francia Mira, ahí y sale así ¡Tuc! ¡Tuc! Y vamos a ver que viene adentro un padre Que viene una... ¡Oh, chata madre! Guacha protection... Plus... Hasta la guacha protection porque es como... ¡Oh, weán! ¡Cuán chata madre! La pura wea me dejé terrible y loco Mira esa presentación, por favor Escudos y armas Las armas y escudos del juego, obviamente ¡Oh, conchetumare! ¡Jorge Curiado! Esta wea la ponía así en un estante Y tus figuras de Dark Souls alrededor ¡Oh, patín! ¡Conchetumare! Que hay en la mea cagá No es la figura, pero es una wea de colección Sí, no, pero también son armas para una figura Lo podía ocupar todo, pero... Que venga una wea así Oye, weán Trae cuatro escudos Y cuatro armas Y... Puta Oye, le... Le mando un saludo a... 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 Conchetumare... Todo es de... Guacho Metal, compadre Puta conchetumare Puta conchetumare que hay amor Cuando se hace una wea bien, weán Weas pesadas, weán Son... Cada una... Cada una son pesadas Si, sin metal Si, pues enfermo culiado No... No fue con sentención Sonó así, pero no fue con sentención Y... ¿Por qué? Dije... Vamos a ver esto después Porque esto, básicamente Es la guía... De las armas Ah... Y está la Claymore No, no es la Claymore No, es la... No se estaba... No se estaba... Dale con la Claymore Dale con la Claymore Ahí está Entonces... Básicamente aquí... En vez de aprenderme la wea Tengo el torpeo, compadre Tenemos... La... Defender Greatsword Una espada dos manos ¿Cómo te gusta a ti? Claro Dos manos Esa Es esa Bien... Este... Por favor, no voy a faltar Con la Claymore Con la Claymore Con la wea de la rodilla Con la wea de la rodilla Con la wea de la canilla En la canilla Esta es... Royal Dirk No, con Dirk Royal Dickick Dick Que es básicamente una de las espadas cortas casi dagas ya a esta altura Claro El otro compadre Este... Esto... Porque no se lo olvide Un saludo A nuestro compadre Jorge Que también es muy fanático de esta banda Creo que nunca he visto algo así Y compadre Presta la guata para hacer mezcla Toma Con amor Con amor Siempre con amor No, grande Jorge bueno Grande compadre Compadre Souls ahí Si... O este... De hecho Jorge es el único que ha jugado a los Souls de nosotros De hecho De hecho Porque a mi compadre le falta Demon's Souls Y a mi me falta Dark Souls Uno Claro... Bueno... Estoy empezando Dark Souls 2 Una que otra Claro... Me faltaría Demon's Souls Y ahí estaría como... Pero Jorge se lo ha ospiteado todo el pastero boleo Si... Ha sido chancho como ese Como chancho No... No, no... Salud al Jorge Y se viene cosita Se viene cosita Se viene... Este es... Mannequin Saber Que básicamente son la... Salían como... Bueno no sé si llegó a esa parte Pero salían como unos maniquís en la... No compadre no... No... No, pero lo voy a averiguar Es con la web Claro... No pero... Esta arma es muy correcta La visto en el... En Aldenry Bueno... Todas estas armas son así como... Salen en todos Salen en todos los juegos Pero esta es de los maniquís creo Que salían en el juego Si mal no me acuerdo Y esta... Es la clásica Que esta en todos los juegos de souls La... Great Axe La... Achota La... Achota Claro... Y... Mira... En cuanto a los detalles Tienen como las inscripciones Los detalles Las... Así como... Las heráldicas Y... Acá tenemos... El... Leveling Shield Que es de una... Uno de los primeros que agarré en el juego Creo... Ya... Que es como... No... No recuerdo muy bien pero... ¿Cuáles maricones que juegan con escudos? No... Santo... No... Si... Todos maricos... Menos invocaciones... Pussy Julio... Dice mi hijo padre que termina en Aldenrys con escudos Nooooooo... O sea que la sabemos todas O sea que nadie se salva Jejeje... Si... Ehm... Pero este es como un... ¿Cómo se llaman los? Booklers creo que son... Como que son los escudos como más chicos Claro... Básicamente... Este es el Golden Wind Shield Golden Wind... Así como... El escudo de las... Alas doradas... Alas doradas... Que es muy padre bueno... Tiene como todo el... Este va a parecer un escudo de familia bueno... Así como... Este es el... Bueno... Me acuerdo cuando lo encontréis... Que es como el escudo como de tamaño normal... Se podría decir... Y este el chancho... Es el Great Shield... Que se llama... Great Shield of Glory... Si... No sé... Tacho medio mentiroso... O... No sé si estoy súper equivocado... Esto no te lo da un quepe... Culeado gigante... Con una que... Para... Ese puede ser... Como digo... 10 años bueno... Ah bueno... No me acuerdo... Pero... Pero lo que sí me acuerdo... Que había unos pasteros culeados en el juego... Cuando jugaban en línea bueno... Eran unos pasteros culeados bueno... Pero... Pussy... 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 Y este... Es el escudo del Persuer... Del Perseguidor... Porque mi compadre probablemente... Ya te encontraste con el Persuer... Ya... Si... Ya lo maté... A la primera... A la primera me maté el gigante... Y la primera me maté el gigante... Y la primera me maté... Toma... Es que... Los patrones de ataque son súper... Acotados... Pero bueno... Es fácil... Es mejor hacerlo... Y este tiene como también... Todas las runas... Lo que sí me ha matado a Greta... El segundo que me salió... Cuando el paraja lo te lleva... Ah ya... Que... Bueno... Hasta ahí voy... Ah ya... Pero... Avanzando ahí constantemente... Si... No... Y bueno... Como se puede ver ahí... El... Y todo... Todo de... Si... Todo de metal... Por ejemplo... Ya... Claro... Si se va a comprar una edición... Una de la cacha de antemano... Y siempre como... Bueno... Lo particular... Esperaría una figura... De hecho... Es que por eso te decía... La edición de colección está occidental... Viene el libro de arte... Claro... Banda sonora, etcétera, etcétera... Y la figura... Y el... 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 El buen con la armadura Farham... Que es la armadura de... Principal del juego... Que tiene así como el pelo... Aquí al lado... Y tiene como una hueá... Es muy... Es muy cara... También bonita la hueá... Si... Es bacán... Pero... Si... Me vais a dar el gir... Entre esta hueá occidental... Y esto... Mil veces... Esto hueá... O sea... Yo esto lo encuentro más... Un ítem de colección... Que la figura que... Es que... Bueno... Ya... No normal... Japonesa... Es un upgrade... ¿Cachai? Y aparte de lo que trae... Bueno... Que... Todo es hermoso... Toda la presentación... No... Y la presentación es hermosa... Mira... Si tiene como ese... Como terciopelo... Bueno... Que hermoso... Y es como... Bueno... Lo bueno es que lo mantiene bien... Seguro... No... Claro... Y aparte... Y... Darle la guacha protection... En lo que... Se ve hermoso... Es... Para mostrarlo así... Para lucirlo así... Esa es la hueá... Teniéndolo así como en la caja... La raja... Es donde luce... Claro... Así que... Así es como luce... El... La edición... Y claro... Y los voy a dejar como el libro... A semi abierto... Vean la raja... Es que imagínate... Esta usted en tu revisa... En tu display... Donde queráis... Y alrededor... Todas tus figuras... De Dark Souls... Demon's Souls... ¿Qué que veis? O sea... Un mono... Un mono culiao... Que nada más que... Lo pongo así... Como para que se vea... Una escala de 1-12... Claro... Pero por ejemplo... En el caso mío... Que estoy coleccionando... Como figuras de... De los juegos Souls... Que ya tengo al... Al mono de Demon's Souls... Que ya tengo... El cazador del lodo... Son filmos... Tengo a Lady Maria... Tengo al... Al Sekiro... ¿A quién tenis? Al Sekiro... Al Sekiro... Así... Y... Se viene el de... El de Elden Ring... También en fin... Ah... Es que quiero tener esa colección... No... Está bien... Y cuando salga... Se viene... Se viene Malenia... Se viene Malenia... Oye... Pero compa... Entre Malenia... Bueno... Me imagino que... La figura que va a salir ahora... Fue la articular... Y la edición coleccionista... ¿Qué tal? Es que... Es el problema que tienen... Las ediciones de coleccionistas... Poco... El... El... El esculpío... Está súper bueno... ¿Y la pintura? Pero la pintura... Y el plástico... Es como... No es tan malo... Pero es como... Una figura barata... Ya... No... O sea... No lo estoy justificando... Pero lo puedo entender... Sí... Porque es un set de muchas juegas... Sí... Si fuera solamente esa juega única... No me imagino que se hubieran... Abocado a ser logrado bien... Entonces... Por eso es como... Las ediciones de coleccionistas... En general... Tienen como ese nivel... Claro... Es como una figura... No sé... De... 30 dólares... Por decir tal... Sí... Más... El material extra... Hacen que le gusten... Bueno... Ciento y tantos dólares... ¿Cachai? Por eso esta edición especial... Era como... Más especial... Sí... Porque él tiene... Y tampoco... No era tan... Más cara... ¿Cachai? Valía lo que vale... Normalmente una edición de colección... Obviamente yo tuve que pagar más... Porque la compré después... La tuve que traer después... Etcétera... Claro... Todo lo que conlleva... Pero... Eso... De forma super objetiva... ¿Cómo lo encuentras? Es una guada bacán... Es algo que no... Puta... Llamas la atención... ¿Lo tendría? No lo tendría... Por favor comente... Porque... Uno como... Amante de los videojuegos... Y amante de este tipo de juegos... Lo puede ver de... Otro... Chucha... Conchito... Bueno... Un... Un... Una señal de conchito... Vale... Compra todos los lentes... En cualquier momento en la cara... Ahí está... Estar limpidado... Y es como... Paz... Claro... Uno lo ve con otro... Con otro ojo... Con otro ojo... Con una guada que ya le gusta de siempre... Pero... Está muy bueno saberlo desde el... El otro lado de la vereda... De una persona que no tiene idea de juegos... Y... O que sí le gustan los juegos... Pero no otro tipo de juegos... No sé... Es que... Yo creo que la... 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 Lo interesante es que no son figuras... Son armas... Aparte eso... Y yo creo que... El... El set... Es lo que hace el... El producto... Eh... Así que... Compadre... Amigos... 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 Pasteros... Pastelos... Estamos llegando... Al final de este programa... Recuerde... Y si llego... Al final de este programa... Más que agradecido... Si no estás suscrito... Eso... Para que lo haga... Nos va a ayudar mucho... A nosotros... Los parteros... Y por favor... Activa la campanita... Comente... Y... Comparta a todos sus... Amigos... Pasteros... O no tan... Pasteros... O a quien sea... Así que... Eso... Se lo agradecemos... De todo corazón... Espero que les haya gustado el video... Os piden abajo... Y nos estamos viendo... En la próxima entrega de... ¡FLYAMON FLOIS! B none! Beados... Be Mommy... Beados... zen de hoy... Unay...